Mira, este es un camino que se viene preparando hace más de 14 años. Se experimentó del lado brasileño muchos caminos recorridos diferentes. Todos terminan y comienzan en Santo Ángelo. Y este es justamente el camino internacional de las misiones, que une los tres países. Se experimentó en las diferentes temporadas, tanto en Paraguay como en Argentina, en invierno y en verano. En esta oportunidad es la primera vez que se hace en los tres países. Por eso es tanta emoción, tanta alegría. Y bueno, es como el broche de oro a tanto trabajo que se vino realizando durante muchos años para descubrir el camino, para encontrar los prestadores de servicio en el camino. Y yo quiero decir que a nosotros como argentinos todavía nos falta, pero que estamos en el camino y lo vamos a desafiar. Y vamos a tener toda la infraestructura para que los peregrinos puedan alojarse cada vez mejor. Y desde el aspecto, digamos, del Estado, ¿cómo han visto? ¿Cómo el Ministerio de Turismo ha potenciado todo eso? Bueno, el Ministerio de Turismo acompaña esta gestión. Y en particular al municipio de Corpus, que es el anfitrión en este caso, es por tercer año consecutivo que recibe a los visitantes, a estos peregrinos. Y creo que cada año estamos avanzando un poquito más y mostrándole algo más. Lo que nosotros rescatamos es que este camino, que tiene mucho de espiritual y místico, nos encuentra recuperando la misión de Corpus Christi. Nosotros estamos con el Centro de Interpretación a punto de ser inaugurado, en la reducción de Corpus Christi, con trabajo arqueológico que está por iniciarse. Y por lo tanto, para nosotros es un momento, diría, histórico, de que la puerta de entrada hacia las misiones de Argentina sean por este puerto de Corpus Christi. Usted ha visto, digamos, que hay mucha... Usted nos contaba que, si bien desde el lado privado, hubo mucha demanda cuando se inició este proyecto, ¿cuántas personas recibimos? ¿Algún requisito, algo especial? Yo dos cosas quiero rescatar. Primero, agradecer infinitamente a la gestión municipal que me tocó anteriormente y ahora sigue, continúa, así que se ha fortalecido y hemos encontrado una recepción muy importante y significativa, como dijo la ingeniera, que nos reciben acá en Corpus cada vez mejor, con mejor infraestructura. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuántos hemos recibido? En todos los grupos no han sido menos de 15, ahora ya son 17 los que tenemos acá. Oportunamente se irán haciendo de a dos, de a tres personas también. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es fortalecer la ruta, el camino jesuítico, y después los peregrinos no siempre van a estar agrupados, pueden caminar dos o tres personas y cada operadora desde la parte privada va a hacer el seguimiento cuando le corresponde dentro de la ruta que le toca. Así en Paraguay hay una operadora, en Argentina estamos nosotros como Verdagua y en Brasil camino de las misiones. Por último, cuéntenos, sabemos que un poco el tema del turismo se ha visto afectado por la... Bueno, al contrario, el turismo no se ha visto, es uno de los sectores isla que no se ha visto tan afectado por la devaluación del peso. ¿Cómo ustedes como Corpus Christi han visto ese crecimiento, han visto un impacto? ¿Hay más turistas extranjeros ahora? Bueno, lo que hemos visto es que ha disminuido el ingreso de turistas a través de este paso, que es uno de los pocos que tiene balsa, o sea, a través del Paraná, ha disminuido muchísimo el ingreso de personas, así que ese es el principal impacto. No obstante, la gente de la zona, el turista local, el de los pueblos vecinos, está acostumbrado a venir a pasar momentos en Corpus Christi, en distintos atractivos que hay en la localidad. ¿Cuántas personas visitan Corpus en tema de turismo interno? Bueno, nosotros en el verano tenemos un balneario que es muy concurrido, así que tenemos muchísimas... no tendría números en este momento, pero es conocido en el provincial, así que con mucha afluencia en el verano. En este momento también hay un club de pesca que tuvo un evento importante el fin de semana pasado y también es un centro de atracción para los visitantes. Y bueno, estamos potenciando lo que es el turismo histórico y cultural sobre el que estamos trabajando. ¿Cómo surgió la idea o el deseo de poder iniciar esto? ¿Siempre has estado inmersa en el sector turismo? No. Yo soy consultora de Cebrae en Brasil, 12 años de antes. Yo soy formada en... mi grado es en comunicación social, como usted. Yo soy más de dos, tres socios. Empezamos esto en 1999. La idea de hacer un recorrido que unía los 30 pueblos de las misiones en un tramo de caminada uniendo los tres países del Mercosur, Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Cómo la historia de los guaraníes, esta experiencia única de la humanidad? Queríamos mucho hacer eso. Pero, digamos, ya teníamos por el lado paraguayo, por el lado brasilero, pero faltaba el lado argentino desarrollar. ¿Qué crees que otros, digamos, infraestructura, qué es lo que se necesita desde el lado argentino para potenciar este sector? Argentina hace... está bien, pero hace muchas cosas porque un camino se construye a caminando. Entonces, necesitamos sinalización y también un poco de infraestructura para dormir, para comer. Pero está bueno, es así. En Brasil tenemos 18 años. Empezamos la primera caminada desde el 7 de agosto de 2001. Y ahora, desde el 7 de agosto de 2019, empezamos el camino entero, integral, de los tres países. Llegaremos en Santo Ángelo el 15 de septiembre de 2019, completando 29 días de caminada. ¿Es un turismo más para, digamos, para un determinado sector? ¿Hablamos de, digamos, un turismo más histórico? ¿O podemos hablar, digamos, es un turista más grande, mayor? ¿O has visto que hay mucho interés de parte de los jóvenes? Hoy, las personas del mundo todo les gustan mucho las vivencias, experiencias. Esto es lo que ofrecemos acá. Hay una rica historia para conocer. Hay una cultura inigualable de tres países. La danza, la música, la gastronomía. Hay muchas belezas naturales, que acá en Argentina son más hermosas que Paraguay y Brasil. Y Paraguay hay otras cosas, y Brasil hay otras cosas. Entonces, se completan en este tramo. A edad, basta tener vontade de caminar. Acá tiene personas de casi 80 años, más jóvenes, de todo. Unos vienen por la historia, otros para conocer los países, otros porque les gustan caminar. Y hay de todo. Invitamos a todos para que conozcan, para que vengan a caminar en camino de las misiones. Sí, tenemos que disfrutar también estas diferencias climáticas. Yo moro en la región fría, pero el calor también me atrae. Entonces, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos vivenciando, hace parte. El calor, el sol, la lluvia, la poeja. Entonces, todo hace parte de nuestras experiencias como caminantes. ¿Y desde cuando estás en esta ruta? ¿Siempre has caminado mucho en este tipo de actividades? ¿Te gusta el turismo vivencial? Sí, sí, yo soy caminante ya hace cuatro años, ya hice varios caminos longos. Fiz dos caminos longos en España, hice uno en Italia, algunos caminos por Brasil, más cortos. Y ahora estoy haciendo esto aquí que está próximo de nuestra nación. Entonces, tenemos que privilegiar las cosas, los caminos que están siendo presentados para nosotros. Por último, ¿qué expectativas tienes sobre este camino ahora desde el lado argentino? ¿Hay algo que has estado interesada en conocer aún más? Cuéntanos. Bueno, el camino tiene un foco, tiene un tema, que son las misiones jesuíticas. Entonces, queremos continuar aprendiendo a respecto de esta historia, de esta cultura, que ya venimos vivenciando hace unos días. Entonces, creo que esto solo va complementar todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia.